Música Es la treceava caminata, sí a la vida que organiza la Asociación de Pacientes Oncológicos Esperan concientizar a mujeres y hombres para que tomen medidas de prevención y detecten a tiempo el cáncer Acompañados de bandas de diferentes centros educativos, que corrieron el paseo general Escalón Hacer que nos apoyen, porque es lo que nosotros necesitamos, apoyo de todas las mujeres Pero a veces tenemos pena por lo que hemos pasado Usted sabe que una mutilación de su cuerpo es fea para nosotros y también para el hombre lo hace ver, no le gusta A mí me detectaron el cáncer en el 2000 y gracias a Dios aquí estoy Porque la verdad que los médicos y Dios son los que están con nosotros y la familia también Anualmente porque esta es una enfermedad silenciosa Que si no es por los exámenes muchas veces no se detecta nada Entonces para que las mujeres a una edad temprana empiecen a cuidar y así poder evitar complicaciones Si no se lo han hecho pues que se ocurra a una unidad de salud, a un hospital para que sepan cómo están de su cuerpo Porque es necesario saberlo, hombres y mujeres La prevención es quizás la cosa más importante porque evita que después encontrarse en la enfermedad un poquito más avanzada Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y actividades como esta Ayudan a que miles de personas sean conscientes de cuidarse contra esta enfermedad silenciosa Con imágenes de Ricardo Tobar, Igmar Batres, Noticiero Hechos